Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que me va la luna rodando por callao, que en corse astronautas y niños con un bar, me bailan reto, me bailan, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo me la vuelo a ir desde el mil de un gorrión, y a buscarme tan triste vení volando, sentí el lóbulo de retil que tengo para vos. Lóbulo, loco, loco, cuando no te siento por miña soledad, por la ribera de tu sándara vendré, como un poema y un trombón, a decirte a imitazón. Lóbulo, loco, 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 cuando no te siento por miña soledad, Sobre el abismo, detestante hasta sentir, que el no quisi tu corazón de libertad, ya va saber. Soy ahí, eres una dedicada casi la 식 Igualpa, así que yo soy una sociedad espectadora usando saludos y desastros con un bar, Oye, yo estoy piantado. Quéreme así, quéreme así, pianta, pianta, pianta. Terepa, 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 que locos que hay en mí. Póngate esta peluca de alondras y me guí conmigo ya, me guí para, me guí. Quéreme así, pianta, pianta, abrítelo como el que vamos a intentar. La mano no puedo volar, me guí, me guí para, me guí, la, 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 la. Quédate esta peluca de alondras y me guí para, 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 me guí para. Quédate esta peluca de alondras y me guí para, 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 me gu